Diciembre 12 del 2023 Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe Lectura del Día Cante de gozo y regocíjate Jerusalén, pues vengo a vivir en medio de ti, dice el Señor. Muchas naciones se unirán al Señor en aquel día, ellas también serán mi pueblo, y yo habitaré en medio de ti, y sabrás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ti. El Señor tomará nuevamente a Judá como su propiedad personal en la tierra santa, y Jerusalén volverá a ser la ciudad elegida, que todos guarden silencio ante el Señor, pues Él se levanta, va de su santa morada. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Lectura del Día Se abrió el templo de Dios en el cielo, y dentro de él se vio el arca de la alianza. Apareció entonces en el cielo una figura prodigiosa, una mujer envuelta por el sol, con la luna bajo sus pies, y con una corona de doce estrellas en la cabeza. Estaba encinta y a punto de dar a luz, y gemía con los dolores del parto. Pero apareció también en el cielo otra figura, un enorme dragón color de fuego, con siete cabezas y diez cuernos, y una corona en cada una de sus siete cabezas, con su cola barrió la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Después se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz, para devorar a su hijo, en cuanto éste naciera. La mujer dio a luz un hijo varón, destinado a gobernar todas las naciones, con cetro de hierro, y su hijo fue llevado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios. Entonces oí en el cielo una voz poderosa que decía, Ha sonado la hora de la victoria de nuestro Dios, de su dominio y de su reinado, y del poder de su Mesías. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde estaba ella, y le dijo, Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho, y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo, No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios, vas a concebir, y a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel, ¿Cómo podrá ser esto? Pues yo permanezco virgen. El ángel le contestó, El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo, que va a nacer de ti, será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya va en el sexto mes, la que llamaban estéril. Porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabras del Santo Padre. Él, en cambio, va a buscar a esa misma, porque cada una es importante para Él, y esa es la más necesitada, la más abandonada, la más descartada, y Él va a buscarla. Estamos todos avisados, la misericordia hacia los pecadores, es el estilo con el cual obra Dios, y a esa misericordia Él es muy fiel. Nada ni nadie podrá apartarlo de su voluntad de salvación. Dios no conoce nuestra cultura actual del descarte. En Dios esto no tiene lugar. Dios no descarta a ninguna persona. Dios ama a todos, busca a todos, uno por uno. Él no conoce la expresión descartar a la gente, porque es todo amor y misericordia. Así pues, el Señor hay que buscarlo allí donde Él quiere encontrarnos, no donde nosotros pretendemos encontrarlo. De ninguna otra forma se podrá reconstituir el rebaño, si no es siguiendo la senda trazada por la misericordia del pastor. No debemos ser cerrados, porque tendremos el olor de las cosas cerradas. Hasta el último momento Dios nos busca. Pensad en el buen ladrón, pero solo en la visión de Jesús. Nadie está definitivamente perdido. Audiencia General, 4 de mayo del 2016.